Unas hojuelas de sal, pimienta negra, va a la parrilla. Ahora, esta es la clave. Asegúrense de que esto esté aceitado. Las sardinas se cocinarán bien, obtendrán una piel crujiente. Y la clave es no dejar que la piel se pegue a la parrilla. ¿Qué más tienes para mí, Guy? Ah, esas aceitunas calamata, un puñado en rebanadas finas, sería increíble. ¿Ok? Y regreso con las sardinas. Miren eso, ¿eh? No puede ser. Aquí vamos, bien. Vigilen eso por mí, tengo que lavarme. Déjenme quitar esto de aquí. Hablemos de la ensalada orso. Agregaré unas calamatas. Este feta parece que irá en la ensalada también. Irá el feta, agrégalo, amigo. Claro. Sería honesto, no estoy acostumbrado a tener a alguien con la velocidad que tiene Mark. Está preparando todo como si fuera un cocinero en uno de sus noventa restaurantes. Bien, el orso está listo, ahora prepararemos la vinagreta. Vigila esos pescados, amigo. Sí, solo vigila, solo hay que vigilarlos, amigo. Algo de mostaza, Dijon, un toque de Dijon. Mark preparó una vinagreta con el limón conservado hace rato. Vinagre de vino rojo. Un ligero toque de aceite de oliva. Eso es. Un poco de sal y pimienta. ¿Cómo va el olor? Bien. El orégano es asombroso. Es lo que opino. Todas las hierbas y el limón fresco. Oh, esto quedará exquisito. Tienen que atarlos, no hay una gran cavidad en ese pescado. Todo quiere desmoronarse, pero al atarlos se soluciona. Sí, atarlos es parte de la diversión. Eso es, eso es. Bien, la albahaca. ¿Cómo vas con los cortes, amigo? Las cebollas y las calamatas. Sí, ¿sabes qué? Tengo uno para ti, amigo. ¿Qué tal un pimiento rojo asado? Sí, bien. Rebana eso para mí también. Necesito un cuarto de taza. Ok, necesito unos peperoncini. Ya vienen precortados. Bien. Oh, me encantan los peperoncini. Un toque de azúcar. Y... una pizca de orégano. Casi estoy listo para todo, Mark. Muy bien. Solo quiero que quede perfecto para ti. Tengo que... Puedo sentir la presión. También puedo sentir la presión. Muy bien, eso va ahí. Los garbanzos. ¿Quieres revisar mi trabajo, Guy? Creo que puse toda mi parte en esto. Oh, bien. ¿Ya lo agregamos? Sí, lo agregamos. ¿Qué opinas? Raspa el resto de los ingredientes. Enseguida, chef. Ok. Y ahora... Sí, se ve bien. Muy bien. Ahora con los... tomates asados. Así es como comenzamos todo esto. Esto es perfecto, ¿verdad? Los tomates asados al horno. Encima... El orzo. Justo adentro. Hay que mezclarlo un poco. Bien. Mark, ¿qué sigue en tu ensalada? Este es el final de este evento. Voy a... girar estas sardinas. Comienzan a quedar crujientes. Bien. Esto es insuperable. Miren esto. Sardinas rellenas... con un poco de ajo. Que hay buba. Puño. Bien. ¿Y la pizza? No hay pizza. ¿En serio no hay pizza? Comeremos sardinas... y ensalada de orzo... y ensalada de col. ¿Creíste que era pizza? Es un horno de pizza. ¿Ven qué pasa? Enciendo el horno... y todos creen que es pizza. No, Hunter. Comeremos sardinas. ¿Te gustan las sardinas? No lo sabes aún. Increíble. Bien, Mark. Él es mi hijo Hunter. Hunter, Mark. Hunter. Hola. ¿Te fascinará esto? De acuerdo. Gracias. Ok. Aquí vamos. Mark, uno para ti. ¿Cómo van esos huevos? Están listos. Voy a sazonarlos un poco. Ahora, rellené estas sardinas de limón, de ajo, de orégano, de un poco de tomillo. Listo. Sal y pimienta. Unas hojuelas de sal de mar por fuera. Luego el hombre viene con el huevo para ponerlo en la ensalada de col. ¿Ah? Es un nuevo nivel de comida. Aquí vamos. Un poco de esto. Y la última pieza, la salsa tártara picante. Serviré esto a un lado, amigo mío. Eres el pescador de Maryland. Quiero tu opinión. Necesito un tenedor. Hunter, ¿tienes un tenedor? Sí, aquí está. Tienes que pelar esto hacia un lado así, Hunter. Pruébalo. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! Les diré algo. Coman bien. Disfrútenlo. Fantástico. Bueno. Hábleme sobre la ensalada, Mark. Es verde. Tiene que ser buena para ti. Fantástico. El hinojo, un poco de rábanos, la vinagreta con los limones conservados. ¡Delicioso! Todo combinado. Un poco de chalote, un huevo encima. El huevo. Hermano, es un placer tenerte aquí. Depende. Chao. Un poco de chalote, un poco de piéd опред Architecture. Composita.